El Festival de Cine de Tarazona llega a su fin. Anoche el público pudo disfrutar del último de los siete largometrajes a concurso que presentaron su director y uno de los protagonistas. Se trata de Dioses y Perros, de David Marqués, quien conoce muy bien el Festival de Paco Martínez Soria. Es el cuarto año que vengo y la tercera película que traigo. Y bueno, yo estoy encantado de venir, vamos, cada año vendría. Eso significaría también que he podido hacer más películas, o sea que perfecto. No, te lo pasas muy bien aquí, es un festival muy entretenido, muy divertido, muy familiar. La sala se llena siempre, el público está entregado. La película cuenta la historia de Pasca, que es el protagonista absoluto y el que aparece en casi todas las secuencias de la película. Y yo interpreto a Tony, que es su hermano, y es el personaje a priori más dolido de la película. Es un chico que sufre un accidente y distancia de ruedas, pero sin embargo es el más vitalista y el que más fuerza tiene de todos. Y es el que choca continuamente y confronta al personaje del protagonista. El certamen de cortometrajes se despidió con la presencia de muchos de sus directores, actores y productores que están encantados de acudir al Festival de Tarazona. Siete minutos y no me lo podía perder. He casi rogado por estar otra vez en el festival. Ya no depende de que haya trabajos míos en cartel, sino de lo mucho que me gusta estar aquí, la gente y cómo te tratan. No me lo podía perder, vamos. Vengo con dos cortos muy pequeños para el no todo, muy testimoniales, pero bueno, esperando que gusten al personal y que hagan reír un poquito, que de eso se trata. Y es la historia de un chico que viene de ver el estreno con la chica de la que lleva enamorado toda su vida, que es el personaje de Ana. Y nada, ha llegado el momento, se retiran a un descampado, con un laguito, todo muy idílico. Ya no, que no cuentes más. Y ahí, justo en el momento en el que ellos dos se declaran su amor, aparece alguien o algo. Ocurre algo. Pues totalmente lo contrario al protagonista. A él. Porque al final, los pueblos opuestos se atraen siempre. Este año venimos con The Working Dead, ojo con el título. Una fricada absoluta. Quizás una crítica social friki sería como se podría definir. Muy contento de estar aquí. Y bueno, un corto muy pequeñito, independiente, producido por Fanda Films. Tenemos nuestro primer largo, y lo digo a cámara, preparado, que se llama Sitio Cucaracha. Así que si ven talento, que vengan a buscarlo, que tenemos el guión. El ritmo pausado y el cine de autor que desprende Foley Artist, pues aquí se transforma en la gamberrada, en la comedia pura y dura. Una mezcla de terror, comedia, que es 24 horas con Lucía, que dirigió Marcos Cabotá, que es mi socio. Y yo como productor, un poco me gustaría incluso, mi futuro ideal sería poder producir este tipo de cine. Pues yo vengo muy ilusionado con el festival, con venir con Alna y Alba con un corto que quiero mucho, se llama Kid Love Toys. Que es un corto experimental que hicimos para su blog de fotogramas Between the Seats. Y bueno, que te cuente ya un poquito qué tal lo pasó y esas cosas, si sufrió mucho o no. Bueno, sufrí un poco por el final del cortometraje, que no, bueno, del vídeo, que no vamos a contar ahora. Pero ha sido una experiencia muy guaya. Además, un placer para nosotras poder contar con directores como Kiko y Javi, que es otro igual que él, que no está, pero podéis poner una foto igual, que apoyen nuestro blog y apoyen también nuestras propuestas, nuestras ideas y nuestra locura. Y estar aquí en tala zona, pues la verdad, es un orgullo para nosotras. Es la historia de una persona que es un camarero de un hotel, que un día se asoma debajo de una cama y se encuentra la mujer de su vida ahí dentro. Y resulta que esa mujer está amnésica y está vestida de novia, porque es el día de su boda. Entonces, él tiene el tiempo muy justo antes de que les encuentren para convencerla de eso, de que ella es la mujer de su vida, antes de que toda la familia que está por el hotel y tal, los amigos, les están buscando. Es una comedia romántica que está protagonizada por Javier Pereira y María Cotiello, en los papeles principales, y también con Chema Blasco y Mariano Monedero en otros más secundarios. Y bueno, pues es un cortometraje que trata sobre Andrés, que es un trabajador de una oficina de objetos perdidos, el cual utiliza un poco los artículos y lo que llega en su beneficio. Se aprovecha un poco de lo que llega. Y Tarazona comienza a ser un hervidero de invitados, caras conocidas de la pequeña y la gran pantalla, que llegan para disfrutar de las últimas horas del festival. Es el caso de Mariano Venancio y Juanjo de la Iglesia, Nacho López y Andrea Ross, Aure Sánchez, Bruno Silva o Laura Díaz. Además, no faltaron rostros aragoneses. Muy contenta de volver a Tarazona. Es ya mi tercer año. Los dos primeros he venido con excusa, porque he presentado una película, luego el segundo fui jurado, y ahora ya solo vengo porque os amo mucho. Me encanta venir. Y además es como mi tierra. Yo he venido mucho a Tarazona cuando era pequeña. Y bueno, estuve hace muy poquito grabando un programa de Me Gusta Aragón, que se va a empezar a emitir en septiembre en Aragón Televisión, así que de vuelta aquí, pasando las vacaciones en Tarazona. Ahora mismo se puede decir que estamos en la porcelosa fase de financiación de una película que se va a llamar Nuestros Amantes, que va a ser la cuarta peli de La Mata, la primera que protagoniza a Eduardo Noriega, la segunda que coprotagoniza a Félix Martínez y la primera que va con Bárbara Leni. O sea, que hay un montón de primeras y segundas veces. Y va a ser una comedia romántica muy, muy, muy sencilla, pero que queremos que cale muy, muy, muy profundo en el corazón de los espectadores. Y contenta de estar en Tarazona y con la reflexión de que uno cree que cuando te despides de este festival, que todos nos despedimos en el escenario, bueno, ya está el año que viene y un año más, y de pronto te das cuenta que la vida es frágil y que pasan cosas y que se pierden amigos por el camino y que nadie tenemos asegurado nada. Y que cuando menos te lo imaginas te llega una noticia tremenda y la muerte se instala. Y Alex se nos ha ido y Tarazona este año es Alex Agnulo. Este sábado llegarán nuevos invitados para una gala de clausura que rendirá homenaje a Juan Echanove, Eduardo Noriega, Megan Montaner y Carra Elejalde, coldo en la taquillera comedia Ocho Apellidos Vascos.